Bueno, el radio entra dentro del ligamento anular, así, y permite el ligamento anular la rotación. Y de paso lo mantiene fijo al cubito. Bueno, la rotación, digamos, en el codo, después la vamos a ver ya en los movimientos, ¿no es cierto? Bueno, presentados ya todos los huesos, las superficies articulares y los medios de unión, que son los ligamentos y el ligamento anular, entonces ahora vamos a pasar a describir un poco los movimientos. Pero antes de describir los movimientos me gustaría explicarles que el cubito, como habrán podido observar, tiene un pico. Que acá lo podemos ver, ¿ve? A ver si lo podemos ver bien. Este pico. Este pico se llama olecranón. Entonces, por ahí lo había anotado yo. A ver. Ahí está bien. Bueno, espero que se pueda leer bien. Olecranón. Olecranón. Bueno. El olecranón tiene como... Es como en la articulación. Acá lo podemos ver en la parte de atrás con el olecranón, ¿ves? Tiene como un tope. Ejerce un tope. En el codo. De tal manera que de ahí no se pasa. De ese lugar. Por eso es que nosotros tenemos limitada la extensión del codo. No podemos pasar más allá porque el olecranón choca. Hace así. Y choca con una cavidad que se llama fosa olecraniana. Bueno, ahí choca el olecranón. Bueno, ahora vamos a pasar entonces a los movimientos. Bueno, los movimientos se los voy a explicar con mi cuerpo en vivo, así. Entonces, tenemos... Si podemos observar así, voy a ponerlo en este costado. Este es mi codo derecho. Tenemos que el codo se puede flexionar. Para ello, el cúbito, que está hacia el lado del meñique, se articula con el húmero, que es una troclea, y le permite solamente este movimiento. De flexión. Y cuando vuelve de nuevo, le podemos llamar de extensión. Aunque en realidad, para poder hablar de extensión, deberíamos partir de la posición de reposo, sería la posición de ahí. Pero, como está el olecranón, no lo deja avanzar, así que la extensión sería muy limitada en el codo. Tenemos principalmente flexión. O sea, que es flexión que va, flexión que se retorna a su lugar. Bueno, y el otro movimiento que tiene el codo, es movimiento... El codo, por supuesto, no tiene movimientos, posibilidades de movimientos laterales. Porque la misma forma que tiene la roldana, esa, la troclea, se lo impide. Entonces, tiene movimientos de rotación. Los movimientos de rotación, que parten del codo, después vamos a ver que se complementan con otros movimientos de la muñeca. Bueno, se llaman supinación, que yo digo de súplica. Es como alguien que pide hacer una súplica. Supinación, este movimiento, o sea, así. Supinación. Y el otro movimiento de rotación hacia el otro lado, se llama pronación. Es decir, supinación y pronación. La mano derecha, para poder tocar la guitarra, está pronada. Tiene que pronar. Y la mano izquierda, para poder tocar la guitarra, tiene que supinarse. O sea, supinación. Bueno, supinación y pronación. Esa sería la rotación. Entonces tenemos el movimiento que permite el cúbito con el húmero, que es flexión y extensión con el tope. Y después, el otro movimiento es que permite el radio con el ligamento anular, ¿no es cierto?, que sería el movimiento de pronación, ¿no es cierto?, así. Y de supinación para el otro lado. Bueno, esos son los movimientos, los dos movimientos posibles que tiene el cúbito. O sea, flexión, extensión y rotación. Rotación y con... Bueno, yo había dejado, para el final, un detalle, ¿no? Que es, por ejemplo, algunos elementos anatómicos, algunas cosas que tiene el húmero. Bueno, ahora le voy a sacar el ligamento lateral y lo voy a sacar al cúbito, para poder mostrarlo mejor. Bueno, habíamos dicho entonces que esta parte se llama troclea, ¿no es cierto?, que se encuentra hacia abajo normalmente, la troclea. Bueno, entonces, la zona que se encuentra por encima de la troclea, es decir, por eso se llama epi, se llama epitroclea. O sea, es como una montañita, en la cual yo puse el tornillo. Bueno, esta montaña, digamos, la epitroclea, es importante porque ahí se van a insertar todos los músculos, digamos, que mueven los dedos. Se insertan los músculos que se llaman epitrocleares, epitroclea. Bueno, principalmente que realizan la pronación. Bueno, a eso tanto detalle no lo voy a decir. Y por encima de esta parte que se llama cóndilo, que era una bolita, un abanderito, se encuentra una especie de montañita más pequeña, que se llama epicóndilo. Bueno, en el epicóndilo se insertan todos los otros músculos que mueven los dedos también. Son los músculos epicóndilios. Entonces, yo le anoté acá. Entonces, sobre la troclea se encuentra entonces la epitroclea. Que tiene todos los músculos que provocan principalmente la pronación. Y sobre el cóndilo se encuentran el epicóndilo. Que inserta principalmente los músculos que provocan la supinación y también la flexión de los dedos, los flexores. Bueno, eso es todo lo que les pienso decir con respecto a la articulación del codo. Bueno, espero que no haya sido muy pesado. Y entonces, nos vemos el próximo jueves a las 11, Dios mediante. Les habló el doctor Carlos Rubén Gómez, médico y guitarrista. Y esta ha sido la cuarta clase de anatomía para guitarristas. Transmitido directamente desde el canal Guitarra en Vivo de VStream.tv. Desde San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!